Hola que tal amigos Hoy es primero de mayo Ya estamos en primavera Aquí en California apenas está Está llegando el tiempo de calor Mi nombre es Miguel Miguel Ángel Luna Soy originario del estado de Puebla Pero ya tengo años viviendo aquí en California Miren hoy les voy a presentar mi aviario Este aviario yo lo acabo de estrenar este año Como pueden ver le hice doble puerta Tengo la primera puerta Aquí entro y cierro esta Puse una cortina de plástico Como pueden ver Acá al principio tengo Un gorrión Y una hembra Que tiene Que les puedo platicar Es una hija de verdín Una hija de una canaria verdín Y un gorrión Como pueden ver es un poquito más grande Que el gorrión Los puse ahí aparte para ver que pasa Esperemos que ojalá así Se crucen El gorrión es un gorrión común Le llaman Creo que le llaman House Fincher O en México es gorrión Nada más Que es lo que yo sé Acá está la puerta La cortina Aquí ya la abro Y entramos Pueden ver Puse nidos Nidos Para goldians Para finches Nidos de cajas Y nidos Colgantes Ahorita no No he tenido bebés aquí A ver quién es el primero Puse suficientes nidos Ya que tengo muchos pájaros aquí Muchas clases también En total Tengo 12 especies Juntas Más más Son finches Africanos Tengo los Goldians Tengo los Farifinch Tengo los Ceritafinch Miren Como pueden ver Ahí están Les gusta mucho Meterse a este limón Y al limón También les gusta Que vivan ahí con él Porque se ha puesto Muy bonito Desde que los pajaritos Están aquí Tengo canarios Miren Ya los tengo Muy bonitos Y acá abajo De las jaulas Ahí están Hidando Una cebrita Blanca Que yo pienso Que ya no tarda En sacarlos Tengo dos Periquitos Crestados Se los pongo Aparte Porque son muy Tremendos Ellos Ellos Si golpean A los demás Tienen Sus cuentecitas Por el calor Mirenlos Está una Isabelita Y un bebé Goldian Otro Goldian Hasta allá arriba Tengo un tejedor Africano Naranja Y por ahí Tengo un amarillo Igual Que apenas Está pintando Tengo un tejedor 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 por favor ponganle like y compartan ya que este video lo voy a subir yo pienso que al facebook y al youtube eso era todo lo que les quería compartir si soy una isabelita macho que está ahí cantando muy bonito ok amigo saludos y buen fin de semana